Esta romanza la quiero dedicar a las mujeres y lamentablemente también a las infantes, porque pasa que son vendidas o casadas a la fuerza con personas que obviamente ellas no desean. Y espero que las vibraciones positivas que mandemos en esta presentación sirvan de algo para equilibrar un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tanto te lo sufriré Porque voy a gastarme en bosteca Lo que te has hecho tu padecer ¿Y quién es este chico tan guapo? ¡Oiga! ¡Oiga! Porque luego la voy a sabore Un sujeto que tiene vergüenza Un dolor y lo que hay que tener Y si a mí no me viese la raja De que fueras los brazos poder Pues me iría con él de ver venda Y a los moros de Carabanché Sí, sí, sí Pues eso, amigo, lo vamos a ver ¡Ojo conmigo! ¡Ojo conmigo! ¡Ojo conmigo! ¡Ojo! ¡Ojo conmigo! ¡Una autoridad! ¡Aquí viejo! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Dime, dime, ¿qué me quieres? Dime, dímelo primero, mi Tú bien sabes que te quiero, a santita de mi vida Yo no sé, no sé qué siento aquí, cuando tan cerquita estás de mí Cuando estaremos solitos, juntitos, pa' siempre así Perdón, mujer No te repases, que no es prudente Porque la gente nos puede ver Ven, acércate un poquito a mí Es que no me pido ya de ti Solamente un poquitito Pero un buen poquitito Es que no me pido ya de ti Ya me haces eso Es escapar Es el castigo Yo no te quiero No digas eso Porque me muero ¡Goro! ¡Goro! ¡Tu padre! ¡Tu padre! ¡Goro! ¡Teff. ¡No te quiero hacer eso! ¡Tu padre! ¡No te quiero! ¡building! ¡Qu one more! ¡Te quiero! ¡ Graves إلى que tu llen finals! ¡ooo! ¡ platform! ¡T um to covid! ¡T um predcho! ¡psy! ¡Lups! ¡T Istande todo el música, mas ¡ay!